Hola gente de YouTube, mi nombre es Ranay González y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar de cómo crear una estrategia de estudio para organizarnos y poder mejorar de una forma más eficiente nuestra interpretación instrumental. Obviamente esto lo podemos aplicar a todos los instrumentos, piano, canto, batería, bajo, violín... El instrumento que ustedes interpreten, pues esta forma de crear una estrategia les puede ayudar para mejorar su eficiencia. Comencemos. Entonces, listo. Yo la dividí como en cinco pilares, ¿sí? Que nos dan una visión clara de lo que vamos a hacer. Entonces voy a ir enumerando uno por uno y dar unas explicaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los objetivos. Tener un objetivo claro nos ayuda a visualizar la meta. Entonces en el caso de la guitarra, cuando vamos a empezar nuestras rutinas de estudio o cuando queremos alcanzar algo, debemos escribirlo de una forma clara y concisa. Por ejemplo, para el año 2020 quiero tocar tal tema de tal artista. Voy a hacer la transcripción de el solo de guitarra de tal artista. Ese puede ser un objetivo. Es corto, es claro. Siempre los objetivos deben tener un verbo, o sea, una acción. Algo que note o que evidencie lo que estamos intentando lograr. Otro elemento importante de nuestros objetivos es que deben tener un límite. Hay que delimitarlos porque nuestro objetivo no puede ser voy a tocar guitarra. Aprender a tocar guitarra. Ese puede ser un gran objetivo en la vida, pero no puede ser un objetivo para un mes de estudio, o para una semana, o para una sesión. Entonces nuestros objetivos deben tener un límite en cuanto al nivel de dificultad y en cuanto al tiempo en que creamos que lo podemos lograr. Entonces eso es importante, delimitar nuestros objetivos. Uno puede decir, bueno, voy a trabajar durante estos cuatro meses la técnica del pic alternado a tal velocidad, semicorcheas en 160. En este momento estoy en semicorcheas a 100. Entonces sabemos qué tanto debemos alcanzar durante estos cuatro meses. Esto nos va a ayudar a repartir las cargas durante los cuatro meses. No lo vamos a intentar toda la primera semana o el último mes. No, vamos a procurar que nuestro diseño según el objetivo sea realizable en cuatro meses, en cinco meses, según la dificultad. Entonces, para resumir este punto debemos tener objetivos claros. Tanto a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Ese es nuestro primer pilar para crear una buena estrategia de estudio. Segundo, el nivel de dificultad versus mi nivel. Entonces uno debe ser consciente que en qué punto estás. Yo siempre he creído que el nivel es como una gran escalera. Entonces yo estoy en un punto, en un escalón de esta gran escalera. Hay muchos más escalones hacia arriba, otros tantos hacia abajo. Y realmente esto nos sirve para ubicar nuestros objetivos. No voy a buscar que el siguiente nivel que yo quiera alcanzar esté mil escalones arriba. No, por el contrario. Tengo que ir escalón a escalón. Y esto tiene una lógica, ¿no? Entonces si yo hoy puedo tocar una canción de un tema o un nivel específico, por ejemplo, un tema que solo haga acordes en triadas, una canción pop con un ritmo folk en acordes de triadas, pues no voy a esperar a hacer en un mes un solo de Charlie Parker en un vivo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo voy a organizar mi tiempo y cómo voy a organizar mi estrategia. Ese es el pilar número dos. Número tres. Herramientas. Entonces este numeral habla sobre las herramientas que tengo a mi disposición para mis momentos de estudio y para lograr mis objetivos. Existen varios tipos de herramientas que podemos usar. Por ejemplo, tenemos toda la información que está en el internet. Es muy grande y es bastante completa. Obviamente hoy día dicen que todo el conocimiento se encuentra en la red. Y sí, es cierto. No hay nada que no encontremos allí. Lo importante es saberlo organizar. Entonces, por ejemplo, con los videos de YouTube existen innumerables tutoriales sobre cualquier tema que queramos aprender, pero debemos darle un orden a esto. Lo que yo hago es, escojo un objetivo o una temática que quiero estudiar y hago una selección. Entonces, empiezo a ver videos, algunos sirven, otros no tienen el nivel que busco, otros no apuntan al objetivo específico que busco. Entonces, hay que tomarse un tiempo de seleccionar. En este caso, los videos. Luego hago una playlist con los cuatro o cinco videos. No selecciono 30 videos, escojo máximo cinco según la duración. A veces es solo uno. Y estos videos los veo varias veces durante varias sesiones. Los estudio, los analizo, tomo apuntes y los pongo en práctica. Entonces, esta puede ser una forma en la que podemos organizar este tipo de herramientas. Hay otras herramientas como los libros, los métodos. En este caso, todos sabemos que uno puede tener 20 gigas de PDFs o de partituras y no significa que los va a leer o a estudiar todos. ¿Qué debemos hacer? Seleccionar una cantidad objetiva que sepamos que vamos a estudiar. Yo suelo hacer, por ejemplo, escojo un método al semestre y este método lo estudio de principio a fin dos veces. O sea, la primera vista, llamémosla así, y luego repaso todo el conocimiento. Así lo tengo fijado. En mis clases de instrumento, todos los métodos que les he puesto a mis estudiantes, absolutamente todos los estudiados los he trabajado. Esto me da un conocimiento y sé a qué le apunto y qué voy a lograr con este método para mis estudiantes. Lo mismo para mí. Entonces yo les aconsejo que no cojan 30 métodos y un día estudie uno, un día estudie el otro. No, utilízalo de diferentes formas. Lo mismo pasa con el repertorio. No hay que escoger 10 mil canciones. Escoja tres. Y entonces haga el montaje de estos tres temas. Cuando los pueda tocar, los pueda interpretar, entienda la armonía y entienda todo lo que conlleva esta canción o este tema, pues ahí puede ir a otro tema nuevo que le genere otras expectativas. Un guitarrista que se llama Nelson Faria, muy bueno, se los recomiendo. Búsquenlo en YouTube. Pues él dice que el repertorio de las canciones son como ladrillitos. Y entonces vamos colocando uno a uno. Y estos ladrillos van generando el gran muro que es nuestro repertorio como músicos. Así que hay que aprender las canciones completas, ¿no? Valga la coñita. Entonces, en cuanto a herramientas, debemos tener en cuenta esto. Los libros, los videos, las transcripciones de las canciones que realicemos, los análisis que tengamos, tengamos, las clases, evidentemente, tener un maestro nos va a ayudar a avanzar mucho más rápido. Los docentes hoy en día no son los que imparten el conocimiento porque el conocimiento está en la red, como lo hemos dicho, pero sí son una guía que puede organizar el material. Entonces, pues cada vez que tenga la oportunidad de tener un docente que le ayude un maestro, pues va a haber muchos resultados que se logren en menor tiempo. Obviamente, esto depende del profesor, ¿no? Pues hay diferentes niveles de maestro como instrumentistas. Entonces, hay que seleccionar muy bien. Pero creo que de todos los profesores, uno algo puede aprender. Entonces, también es importante esta herramienta, llamémoslo así, que es tener a la mano un docente para nuestro estudio. A veces estamos en un programa académico, ya sea universitario o técnico, y no sabemos cómo organizarnos. Entonces, ahí vamos. Entonces, listo. Saber qué herramientas. Hago un resumen, porque es importante recordar, ¿no? Entonces, tener el objetivo claro. Saber en qué nivel me encuentro y a qué nivel le apunto. Tener en cuenta las herramientas. También esto, en cuanto a las herramientas, es importante saber con qué equipos cuento. Si yo voy a interpretar una canción en... en el piano, por hablar de otro instrumento, y es un solo de sintetizador, y yo tengo un piano clásico, pues evidentemente los sonidos no van a ser de la misma forma. Entonces, al plantear mis objetivos, debo tener en cuenta qué herramientas tengo. O en el caso de la guitarra, hay muchos solos que tienen efectos como el wah, como el wah-mi, que de pronto son muy relevantes a la hora de tocar este solo y son importantes para generar ese sonido. Entonces, lo que yo recomiendo es, cuando vamos a plantear nuestras metas o nuestros objetivos, tengamos en cuenta esto, las herramientas en cuanto a equipos, lo que tenemos. y aquí nos vamos al punto número 4, el pilar número 4, y yo lo denominé a trabajar. Entonces, en este caso, en el momento en que ya vamos a sentarnos, que ya sabemos qué objetivo vamos a trabajar, a qué nivel le apuntamos, con qué herramientas contamos, entonces, en el momento del trabajo es donde debemos organizar el tiempo. Y este tiempo, yo lo dividí en cuanto al... de dos formas. Pensémoslo en calendario, ¿sí? Y en horarios. Entonces, el calendario es como los días, las semanas, cómo las vamos a organizar para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un calendario para aprender la técnica de Swift. Entonces, en un... este mes, voy a dedicarme a estudiar Swift Peaking todo el mes completo, X número de horas, para obtener ciertos resultados. Entonces, eso puede ser enero, en febrero, voy a dedicarme a montar un repertorio para adquirir la habilidad dentro del género de Gossanova. Entonces, voy a aprender diez temas de Jovín y Joao Gilberto, por ejemplo. Entonces, uno puede el calendario usarlo de dos formas. Por temporadas, entonces, una temporada para cierto objetivo, otra temporada para otro objetivo y así sucesivamente, o un calendario fijo. Entonces, este calendario fijo puede ser los lunes de técnica, los martes de lectura, los miércoles de repertorio, los jueves, estudio de equipos y software musical, ese tipo de cosas. Entonces, según nuestras metas, podemos organizar por temporadas o generar un calendario fijo. Esa es la forma de tener como una estrategia a largo y mediano plazo. Pero en cuanto a los horarios, al día a día, que esa es como la otra opción. Entonces, lo podemos generar de la misma forma. Entonces, por objetivos específicos, puede ser la primera estrategia. Entonces, mi objetivo específico hoy es hacer el ejercicio número uno y dos del libro que estoy estudiando. El tiempo que me demore. puede ser el objetivo voy a estudiar escalas mayores y voy a trabajar en la canción X hasta que la logre montar. Entonces, mi forma de trabajo es en este sentido yo me siento y digo, bueno, los objetivos de hoy son tal, 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 según mi objetivo a gran escala y trabajo el tiempo que sea necesario cuando siento que lo he logrado pues descanso. También a veces pasa que, claro, está muy complejo, por ejemplo, voy a estudiar tal canción y resulta que en dos horas no logre montarla, pues al otro día vuelvo y tomo el mismo objetivo y arranco y así lo voy logrando. La otra forma es hacer un horario específico. Entonces, si yo tengo dos horas de estudio diarios entonces puedo hacer 15 minutos de calentamiento, 15 minutos de lectura, 15 minutos del repertorio, 15 minutos dividirlo por tiempos exactos. Depende de la personalidad del estudiante hacer esto porque hay gente que es muy disciplinada y puede llevar un horario riguroso pero otros pueden aburrirse al hacer esto entonces hacer 15, 15, 15, puede terminar que no estudien nada. Lo que sí es realmente importante es que cada vez que nos sentemos a estudiar guitarra o nuestro instrumento tengamos un objetivo claro para saber a qué nos sentamos y qué vamos a hacer porque sé que a muchos les pasa que dicen voy a estudiar guitarra se sientan y entonces ponen un video de YouTube y se fueron con los videos de YouTube dos horas y luego ¡ay! no, no estudié nada. Eso suele pasar. Entonces antes de sentarnos debemos tener en cuenta bueno, hoy voy a hacer esto, esto. O según mi horario específico voy a hacer tal, tal, tal cosa. Tener todo listo. Tener un ambiente de estudio si es posible poder tener un cuarto donde no interfiera nadie más que esté pasando gente que haya enrubios externos pues esto es muchísimo mejor tener una silla cómoda un ambiente pues lo mejor posible para estudiar es muy importante. Eso tiene que ver con las herramientas. Entonces listo. Objetivos número uno. Dos nivel de dificultad el que tengo y a dónde le apunto. ¿Qué herramientas cuento? Número tres hora de trabajar y número bueno, ese es el número cuatro y número cinco evaluación. La evaluación es igual de importante a los objetivos. Si yo no mido de alguna forma lo que estoy estudiando lo que estoy trabajando pues no voy a darme cuenta si estoy logrando mis mentas o obteniendo algún resultado de esto. Entonces es muy importante en nuestros tiempos de estudio hacer un espacio o dejar un espacio donde veamos en qué va en qué va nuestro nivel en qué va nuestro objetivo si soy capaz de tocar la escala si soy capaz de tocar el tema completo o solo la mitad o lo toco completo con X número de errores hay que medir de alguna forma. Entonces en cuanto a la música básicamente tenemos como dos grandes grupos yo lo veo así el grupo de la interpretación entonces en la interpretación tenemos pues todo el repertorio entonces qué tan bien lo hago cuántos errores o no cometo errores qué tantas articulaciones hago al tocar mi forma de interpretar la otra parte es en cuanto a la interpretación de géneros entonces bueno estoy aprendiendo a tocar hard rock entonces cómo toco el género las canciones si me suenan dentro del estilo este tipo de cosas en cuanto a la interpretación y el otro grupo es la aplicación entonces en la música tenemos la teoría aplicada toda la teoría sirve cuando la aplicamos en algo entonces si yo aprendo un nuevo acorde una nueva formación de escalas si no soy capaz de tocarlas en una canción en una improvisación en alguna forma que sea visible pues ese conocimiento es vago entonces aplicar la teoría aplicar la técnica que he estudiado pues no sirve de nada por sí sola o sea la técnica nos ayuda a interpretar nuestro arte entonces siempre es importante en nuestros momentos de estudio ver resultados medir los resultados saber en qué va nuestro trabajo entonces creo que cuando planteemos nuestros objetivos es importante plantear de alguna forma el resultado un ejemplo sencillo hoy puedo tocar tal canción de tal artista a la velocidad a la mitad de la velocidad mi objetivo es en un mes tocarla a la velocidad que es bueno pues en un mes podría grabar un video tocando la canción a la velocidad de que es luego lo veo y hago mis observaciones esa puede ser una forma si estoy aprendiendo una escala un arpegio pues busco el espacio o el tema donde yo pueda improvisar crear un solo y se vea y se vea reflejado ese conocimiento siempre siempre es importante en nuestras rutinas tener un espacio para aplicar el conocimiento y para repasar entonces en cuanto a la aplicación pues claro si yo no dejo un espacio si hoy estudié sweep y que en un año volví a estudiar pues evidentemente no voy a avanzar entonces dentro de nuestro diagrama dentro de nuestro plan de estudio siempre debe haber espacio para repasar para ver lo que ya he montado si tengo 10 temas montados en mi repertorio pues cuando monte el número 11 va a ser siempre el repaso de los 10 temas y el número 11 y así sucesivamente entonces esto puede ayudarles a que en el momento en que ustedes decían estudiar algo con relación a la interpretación del instrumento se sienten con un objetivo y unas ideas claras de cómo lo van a hacer espero que este video sea de gran ayuda que que sea una luz en el en el camino que sea una luz en el camino para que podamos realmente mejorar nuestra estrategia de estudio si entonces es importante que si quieren escriban los puntos tan 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 punto 1 2 3 4 5 y al frente dice ah bueno mi objetivo va a ser tal cuento con tal si lo hacen escrito van a tener las cosas mucho más organizadas entonces la tarea sería que bueno en facebook o en instagram envídenme sus sus imágenes ah mi plan es este profetas y yo puedo hacerles comentarios en la foto o les envío un mensaje de audio para para comentarlos me gustaría mucho ver si este video en realidad les ayudó a su plan de estudios y nada entonces no olviden suscribirse darle like al canal compartirlo y ya nos vemos en el próximo video chao a la ¡Gracias!